Yo no sé por qué nacen los hijos, yo no sé por qué vuela un avión Yo no sé lo que dijo el ministro cuando habló por la televisión Solo soy un accidente en este mar Yo no tengo acceso a las fuentes del mar Yo no sé por qué nacen los hijos, yo no sé por qué vuela un avión Yo no sé lo que dijo el ministro cuando habló por la televisión Solo soy un accidente en este mar Yo no tengo acceso a las fuentes del mar No me mides con desprecio, todavía no tiene precio mi razón Todavía no tiene precio mi razón Todavía no tiene precio mi razón No me mides con desprecio, todavía no tiene precio mi razón Todavía no tiene precio mi razón Todavía no tiene precio mi... Todavía no tiene precio mi razón 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 Gracias.